Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Más claro y escalofriante no puede ser. El número de presos políticos en Nicaragua sigue aumentando y ya alcanzó la impactante cifra de 45 personas, según un informe reciente respaldado por la CIDH. Entre los detenidos, destacan nueve ancianos en condiciones de extrema vulnerabilidad, mientras que el resto son opositores, indígenas, laicos y hasta exfuncionarios del propio Estado. El régimen de Ortega no deja títere con cabeza. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas, políticas, advirtió que 37 hombres y 8 mujeres están tras las rejas por razones políticas, incluyendo a 10 que fueron arrestados antes de la crisis de 2018. La represión es total y no discrimina. Guardabosques, líderes indígenas, activistas y hasta religiosos están bajo la lupa del poder. Un verdadero panorama de horror que refleja el control absoluto que impone el régimen. Por si fuera poco, los adultos mayores están en una situación aún más crítica, sufriendo enfermedades crónicas sin recibir la atención médica adecuada. ¿Hasta dónde llegará la crueldad? Y como si esto no fuera suficiente, la sombra de las desapariciones forzadas se cierne sobre el país. Nombres como Brooklyn Rivera, Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia Gutiérrez Poveda encabezan la lista de los que han desaparecido y de quienes sus familias no saben nada desde hace meses. Un auténtico golpe bajo a la dignidad humana. Por otro lado, Ortega y Murillo no solo persiguen a los opositores encarcelados, sino también a los familiares de los desterrados, amenazando con confiscar propiedades y mantener un estado de vigilancia asfixiante. Aunque en septiembre liberaron a 135 personas, la cifra de presos políticos se volvió a inflar rápidamente, alcanzando las 45 almas que hoy sufren en las cárceles del régimen. Nicaragua sigue inmersa en una pesadilla que parece no tener fin desde que estallaron las protestas en 2018, y se profundizó con la farsa electoral de 2021. Otra lluvia de millones para el régimen Ortega-Murillo, cortesía del BCIE. Esta semana, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, ha vuelto a abrir el grifo financiero para la dictadura nicaragüense, aprobando nada menos que 330 millones de dólares en nuevos créditos. Este descomunal préstamo se divide en dos partes. Un crédito de 130 millones para mejorar los sistemas de agua potable en cinco ciudades y una línea de crédito de 200 millones para llenar las arcas del Banco Central de Nicaragua. Una auténtica inyección de oxígeno para el régimen que sigue pisoteando los derechos humanos. Mientras Rosario Murillo celebra estos acuerdos como si fueran maná caído del cielo, el BCIE, bajo la dirección de su presidenta ejecutiva Gisela Sánchez, sigue financiando a la dictadura sin el menor titubeo. Increíble, aunque gran parte de la comunidad internacional ha cerrado las puertas al gobierno de Ortega, el BCIE parece haber decidido convertirse en su patrocinador principal, ignorando los reclamos de los defensores de la democracia y los derechos humanos. Todo bajo la mirada complaciente del organismo multilateral. Pero, esto no es nuevo. Durante el mandato de Dante Mossi, anterior presidente del BCIE, se convirtieron en el pilar económico del orteguismo, entregando más de 2 mil millones al régimen desde el 2018. Ahora, Mossi enfrenta cargos en Estados Unidos, acusado de corrupción, incumplimiento fiduciario y violación de la ley rico. Una ley diseñada para combatir organizaciones corruptas y mafiosas. ¿Será este el destino final de quienes apoyan económicamente a dictadores? Mientras tanto, Nicaragua sigue sumida en su crisis política y social. Y Ortega y Murillo continúan manejando estos fondos millonarios, mientras el país se desmorona a su alrededor. El BCIE sigue escribiendo cheques, y los nicaragüenses pagando la cuenta. Vaya papelón el de Laureano Ortega Murillo en redes sociales. El hijo de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quedó en ridículo tras intentar exaltar a su padre como el mejor presidente de América. En un post que desató una tormenta de burlas y críticas. En su cuenta de X antes Twitter, Laureano compartió una publicación afirmando que su padre, el comandante Ortega, era considerado el presidente con la mejor imagen en América. ¡Qué delirio! La publicación no tardó en convertirse en un hervidero de comentarios, donde decenas de usuarios aprovecharon la oportunidad para criticar a la dictadura sandinista y recordar los crímenes cometidos bajo su régimen. Uno de los comentarios más virales fue el del usuario Atastuanes11, que se mofó de Laureano por ser el hijo del dictador, y aún así atreverse a ensalzar su supuesta imagen positiva. ¡Qué ironía! Laureano basó su desatinado post en una nota propagandística publicada por 19 digital, el medio oficialista del régimen, que citaba una encuesta de la dudosa firma M&R Consultores. Según esta encuesta, Ortega gozaba de una increíble 88,9% de aprobación, entre los primeros lugares de 16 mandatarios en América. Claro, esta cifra es tan creíble como un cuento de hadas, ya que M&R Consultores es conocida por su falta de objetividad y credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Por supuesto, la realidad es muy diferente. Una encuesta seria de Sid Gallup, realizada en mayo de 2024, situaba a Nayib Bukele como el presidente mejor evaluado, con una impresionante puntuación de 92 puntos, mientras que Ortega apenas lograba colarse en los últimos lugares. Un baño de realidad que Laureano intentó maquillar sin éxito. El post de Laureano acumuló más de un centenar de comentarios, y aunque algunos seguidores le siguieron el juego, la mayoría de los usuarios no tardaron en desmontar la farsa, señalando las violaciones a los derechos humanos y los desmanes de la dictadura sandinista. Para colmo, la publicación de 19 digital estaba adornada con una imagen de Daniel Ortega, cargando a uno de sus nietos durante las fiestas patrias en Managua, en un patético intento por humanizar su desastrosa gestión. Laureano, esta te salió peor que mal, eh. Nuevo capítulo en la saga de las confiscaciones en Nicaragua. Esta vez, el protagonista es el ex tesorero general de la República, Juan José Montoya Pérez, a quien le confiscaron cinco lujosas propiedades del exclusivo complejo turístico Pelican Ice, en San Juan del Sur. La Procuraduría General de la República, PGR, no perdió tiempo y transfirió las propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, consolidando el control estatal sobre estos inmuebles de alto valor. Estas joyas inmobiliarias, entre las que se encuentran las villas Coral 1, Coral 2, Coral 3 y Canción del Viento, tienen un valor de entre 250 mil y 350 mil dólares cada una. Una quinta propiedad, aún, en construcción, también forma parte del paquete confiscado. El exfuncionario y su familia, que incluía a su esposa, Marta Lorena Galeano Briones, y sus hijos Luis Fernando y Juan Daniel Montoya Galeano, habrían utilizado una red de sociedades para transferir estas propiedades entre manos, todo mientras Montoya era destituido y detenido por supuestos actos de corrupción. Un escándalo en toda regla. Las sociedades involucradas en este entramado incluyen nombres tan coloridos como Inversiones Inmobiliaria, Playa Azul, S.A. y Playa Coral, Investment S.A., todas vinculadas a la familia Montoya. Para realizar las maniobras legales necesarias, contaban con la ayuda del abogado, Juan Ángel Almendares Castillo, quien se encargaba de preparar las escrituras de compraventa y otras transacciones. Pero la historia no termina ahí. En la última Asamblea General de Propietarios de Pelican Eyes, el INSS jugó un rol clave, con su representante, Mercedes Sevilla, votando hasta cinco veces. Su participación fue decisiva en la elección de la nueva junta directiva, en una votación en la que solo participaron once de los veinticinco propietarios con derecho a voto. El poder del INSS parece haberse expandido, con estas propiedades confiscadas que ahora podrían ser utilizadas o alquiladas por el Estado. Aunque, como es costumbre, no hay transparencia sobre los ingresos que estas joyas del mercado inmobiliario podrían estar generando. El caso de Montoya Pérez es solo la punta del iceberg de las oscuras maniobras financieras que se tejen tras bambalinas del régimen Ortega Murillo. ¿Quién será el próximo en caer en este juego de confiscaciones y corrupción? La telaraña del poder sigue creciendo. ¿Y las propiedades siguen cambiando de manos? El caos sigue sacudiendo al Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa, MFCSA. Esta semana se sumaron 100 nuevos despidos a la implacable purga que el régimen Ortega Murillo está llevando a cabo bajo el pretexto de un plan de reestructuración para el ahorro estatal. Según fuentes internas, entre el martes y miércoles 80, trabajadores fueron despedidos y 20 más corrieron con la misma suerte, elevando el número total de empleados cesados a 500 desde que empezó esta ofensiva laboral el pasado 17 de agosto. El MEF-CCA, creado en 2012 como parte de una reforma a la Ley 290, ha sido un pilar en la propaganda del régimen, pero ahora parece estar en la mira de un reordenamiento brutal. La razón oficial es el ahorro, pero la realidad es que los empleados son forzados a renunciar para poder obtener indemnizaciones mínimas bajo la nueva tabla de cálculo impuesta por el Estado. En medio de este desorden, la ministra Fulvia Castro, nombrada tras su fallida misión como embajadora en Brasil, no ha ejercido ni un solo día en su cargo. Según informes, Castro sigue en su casa, en una incómoda espera, sin saber si su designación fue real o simplemente un engaño más orquestado por Rosario Murillo. Y no para ahí. Los trabajadores despedidos no solo pierden su empleo, sino que también enfrentan un nuevo esquema de liquidaciones. Bajo esta nefasta ley, los empleados con menos de tres años en el puesto no tienen derecho a indemnización. Los que han acumulado de tres a diez años de servicio solo recibirán el equivalente a un mes de salario, mientras que aquellos con más de 20 años de trabajo podrán cobrar hasta cinco meses de sueldo. Esta masacre laboral en el MEFCA es un claro reflejo de la brutalidad con la que el régimen sandinista está manejando la administración pública, dejando a cientos de familias en la incertidumbre y a un ministerio clave sin dirección clara. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.